Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 27 de abril San Pedro Hermegol Pedro Hermegol nació en 1238 en Guardia de Prats Cercano a Mont Blanc, Tarragona, España Hijo de Arnaldo Hermegol Descendiente de la noble familia española de los contes de Urgel De joven no fue un santo Todo lo contrario Con la soberbia e iracundia de su carácter Alimentó una vida de vicio y de incontrolable aventura Atrajo sobre sí el odio de sus conciudadanos de todas las clases Que se veían obligados a soportar su prepotencia y sus injurias Llegó a ser jefe de un grupo de bandoleros Después de haber dejado casa y familia Huyó a los montes Sembrando el terror en el pueblo Y el peligro en las calles Fue junto con sus cómplices Un criminal de la peor especie Pero la gracia de Dios estaba próxima a manifestarse En 1258 El rey Jaime primero encargó al propio Arnaldo Hermegol Acabar con el bandolerismo Que volvía insegura en las calles Y hacía morir el comercio y las comunicaciones Arnaldo se encontró frente a frente Con la banda capitaneada por su hijo Pedro Que luego de este encuentro dramático Tocado por la gracia Se arrepintió de la vida que había llevado hasta ese momento Se acercó a Guillermo de Vaz Sucesor de San Pedro en Olasco Fundador de los Mercedarios Se confesó y pidió consejo Guillermo quedó convencido de su sinceridad Y lo admitió en el noviciado de la Orden de la Merced En 1258 Desde el primer día de su entrada Cambió su vida totalmente Demostrando así la sinceridad de la conversión La crueldad se transformó en ferviente caridad Y los vicios en continua oración y dura penitencia Le llegaron enseguida a asignar diversos cargos Misiones y viajes entre los musulmanes Al efecto de rescatar esclavos y prisioneros Según el primer objetivo para la cual Se había fundado la Orden de la Merced Se movió en principio en los reinos de Granada y Murcia Gobernados por musulmanes Y después directamente en Argelia Con una misión más difícil e imaginativa Consiguió en dos meses rescatar 346 esclavos Que hizo repatriar En Bujia rescató 119 cristianos Con algunos de sus cohermanos que estaban prisioneros Trató además por 30.000 ducados La liberación de 18 jóvenes cristianos Que estaban por ser enviados al Islam Pero faltándole esa suma Procuró ser aceptado Cambiado de lugar por los jóvenes Tal como estipula el cuarto voto especial de la Orden Durante su prisión Fue consuelo para los otros reclusos Obrando muchas conversiones Incluso entre los musulmanes Las autoridades estaban molestas por esto Y visto el retraso en llegar a los 30.000 ducados Lo consideraron un espía Y lo condenaron a la horca La sentencia fue cumplida enseguida Y el cuerpo fue abandonado a los buitres Poco después llegó con el dinero del rescate El padre Guillermo Florentino El cual, sabiendo de la ejecución Se acercó al lugar para darle sepultura Habían transcurrido seis días Pero Pedro Hermegod vivía todavía Y contó que había sido milagrosamente Sostenido por la Virgen Con el dinero que llevaban Liberaron a otros prisioneros Y los dos mercedarios Volvieron a la patria Pero Pedro llevó siempre Sobre su cuerpo La marca de aquellos trágicos Y a la vez bellos acontecimientos El rostro pálido Y las vértebras del cuello Dislocadas Los superiores lo enviaron Al convento de la orden Que estaba en su pueblo natal Guardia de Prats Así sus conciudadanos Que habían sido testigos De sus desmanes Pudieron también admirarlo Por su santidad y penitencia Enfermó gravemente Prediciendo la fecha de su muerte Que ocurrió el 27 de abril de 1304 Ante los solemnes funerales Fueron curados de sus enfermedades Tres hombres y cuatro mujeres Su biografía fue escrita Y presentada como documento notarial Pocos días después de su muerte Y avalada por la firma De cinco cohermanos Entre los cuales estaba El padre Guillermo Florentino El papa Inocencio XI El 28 de marzo de 1686 Aprobó su culto inmemorial Y la fiesta fue fijada Para el 27 de abril Aniversario de su muerte San Pedro Hermegol Es considerado patrono De los jóvenes en riesgo Fray Ricardo Gusso Superior provincial De la Orden de la Merced En Argentina Nos acerca sus palabras En este día En que celebramos A San Pedro Hermegol Su vida es un claro ejemplo De lo que Dios es capaz De hacer en su infinita misericordia Cuando un hombre Se rinde ante sí Y dejando de luchar inútilmente Con sus heridas e impotencias Se abandona en las manos De aquel que siempre los sostuvo Haciéndose sostén luego De otros tantos hermanos Que vagan por el mundo Clamando gestos de merced De misericordia Gestos que le devuelvan La libertad para volver a creer Para volver a esperar Recobrando así El sentido de la vida Me acerco con estas palabras A todos los mercedarios Que conocen su historia Y tantos otros Que sin conocerla Son para los cautivos De este tiempo Una oportunidad más Para volver a creer Porque están allí Donde duele Arrojando luz Abriendo nuevos caminos De esperanza A todas las comunidades Llegue la bendición Del Dios de la vida Para que en él Tengan vida Y la tengan en abundancia Y nuestra madre De la merced Les siga iluminando Para seguir los pasos Tras su hijo Jesús Redentor del mundo Oración Señor Jesús Que permitiste Que Pedro Hermegol Se encontrara a sí mismo Y encontrara Su propia libertad Y dignidad Aún después De haber recorrido Caminos de error Y violencia De orgullo Y dolor Protege a los jóvenes Que se encuentran En peligro Que puedan descubrir Como Pedro Hermegol Que los llamas Por tu amor A liberarse Y a ser liberadores Abre sus mentes Y corazones A la verdad Y al amor auténtico Dales la confianza Necesaria Para aceptar Su realidad Y la fuerza Y el coraje Para luchar Por superarla Que encuentren Que encuentren También Señor Unas manos abiertas Un apoyo Para enfrentar Los problemas De su vida Y que en esa lucha Por ser Y vivir Te encuentren a ti Hermano Y amigo Compañero Del camino Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen Me los acompañe Hoy y siempre Feliz y bendecido día